La mujer que vino a revolucionar el merengue de la República Dominicana hace 8 años y aún lo sigue haciendo. La reina guerrera Juliana. Cuando conseguiste visa, echaste un pie del país, pasó el tiempo y yo vení, solo supe del dolor, de fondos que recibí en cartas de Nueva York. Me enamoré muy deprisa, queriendo botar el golpe, me enamoré de una visa, no del dueño el pasaporte. Se fue volando polla, polla para Nueva York, y yo esperando la visa de mis amores. Se fue volando polla, polla para los países, y ella esperando de rabia, quiere morirse, con el tiempo dijo que está bueno verla. Se fue volando polla, polla para Nueva York, y yo esperando la visa de mis amores. Se fue volando polla, polla para los países, y ella esperando de rabia, quiere morirse. ¡Hey! 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 Crimavera, divina estación de las praderas, dejaste en mis huellas, fundas en mi me, dejaste en mis recuerdos, dulce primavera. Si volvieras a quererme como que el miro se amado No sabría cómo amarte vida mía En las tardes de primavera Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casarte, no me gusta el matrimonio Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casarte, no me gusta el matrimonio Más pronto como papá, anuncia mi compromiso Me tiro a llorar al piso Yo no me quiero casarte, yo no me quiero casarte Con ese viejo el cifote Que no suelta ese garrote Y que no sabe Bailar sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casarte, no me gusta el matrimonio Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casarte, no me gusta el matrimonio Por ahí, por ahí, dicen que me abandonaron Pero es incierto, a mí nunca me han tirado Yo soy la llave que ha de cualquier cantado Y como tú, demasiado se ha dejado También rumoran que estás enamorado Mas no me importa por ti, no siento nada Era difícil cuando te acariciaba Pues por mi mente, otro hombre cruzaba Por eso ahora vivo gozando, estoy soltera, vengo acabando, y con tus mentiras ni tu mala lengua harás que otro flaco no te caiga en tu herrano. Por eso ahora vivo gozando, estoy soltera, vengo acabando, y con tus mentiras ni siquiera hablarás, te estás muriendo de gordo y no estás sin nada. Por eso ahora vivo gozando, estoy soltera, vengo acabando. Mira como te quiero, mira como te amo, mira como te quiero, mira como te amo. Te estoy amando, te estoy buscando, te estoy amando, te estoy buscando. No, 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 no. Y pensar que en tu ayer fuese todo un señor tan alta y sutil que robaste mi amor, valiente varón que cualquier mujer sea. Y que mágico fue, hasta donde duró, hasta que esa mujer, quién sabe que te dio, te volviste tan ron, te burlaste de mí. Y ahora solo escucho como intentas creer las riendas sobre el mazotista. Dime quién te hizo yo, ese orgullo del hombre, de ridiculez, que había preso la tuya, ¿cómo te ves? Y ahora estás tapado por esa mujer. No tengo tu aguridad. Eres un gobernador que nos llama a sí mismo. Successito en el suelo sin dueño y sin sentido. Un tonto que engailla en sus propias narices. La peor de los ciegos. El payaso más triste. Eres un contra mío, jornado al antojo Que te has convertido en la burla de todos Un temible cobarde, una gran porquería Y jamás te burlaste, como un hombre lo haría Eres un contra mío ¡Bienoche! ¡Bienoche! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Vamos al mamba! ¡Ajá! 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 Y te has convertido en la burla de todos De mi blanco barré una gran jorguería Y te amas de engordarse como un hombre lo haría Eres un pobre perro Ay sí, Léguisa ¡Es Juliana, la guerrera! ¡Muchachos, muchachos! ¡Guerrera! ¡Bambote! ¡Eres un pobre perro!